Las obras entregadas fueron el puente sobre el río Yaque del Norte en Baitoa, la Casa de Retiro de Fraternidad en San José de las Matas, la segunda etapa de la habitacional INVI Villa Progreso La Barranquita, unas 14 escuelas y el edificio de la Administradora de Riesgos Laborales. Desde la Secretaría de Obras Públicas estamos terminando prácticamente 3.500 obras en estos cinco años que tenemos en Obras Públicas y los tres que tuvo también el antecesor, que estuvo en el gobierno del presidente Leónel Fernández. Cuna de hombres de gran valentía, caracterizada por un extraordinario desarrollo económico, cultural, industrial y tecnológico, estamos felices hoy, presidente. Fuimos designados en el Instituto Dominicano de Seguridades Sociales y hoy podemos anunciar que hemos conseguido preservar esta entidad como patrimonio de la República y sobre todo conducirla de forma dinámica, audaz. El presidente no quiso hablar de ningún tema con la prensa, a pesar de la insistencia de los reporteros que cubríamos las actividades. El primer Picasso del Merca Santiago y la ciudad hospitalaria fueron dejados fuera de la agenda del mandatario en esta ciudad. Según se informó, retornará el día 11 de agosto para otras inauguraciones que restan antes de culminar su mandato. Desde Santiago, José Zapata, Informativos Tilantillas.